El Jardín de Niños, Darío Ramírez, implementó en este ciclo una estrategia para fomentar en los alumnos el hábito de la lectura o de la comprensión. Durante una hora los pequeños trabajan en la biblioteca. Vamos a conocer más detalles de este interesante ejercicio, aunque apenas son pequeños que están aprendiendo las letras. Es Jardín de Niños, no tienen la capacidad de leer con excelencia, pero sí inculcarles este hábito de tomar un libro, de tomar un libro que no sea únicamente de dibujos, que tenga letras, ir interesándose por eso, por aprender a leer y que sea algo ya como cotidiano. Y es importante porque en este país el hábito de la lectura es muy baja entre todos los mexicanos, entre todos nosotros leemos poco. Leemos poco, hay personas que son la excepción y que tienen el hábito de leer cotidianamente en lugar de ver una película, por ejemplo, toman un libro. Pero esto es importante, son pequeños que están en edad de preescolar, que apenas están iniciando, apenas están pues conociendo el mundo de las letras y es a lo que le están apostando, a que les guste, a cautivarlos, a que se queden inmersos en ese mundo y pues por supuesto que sea el hábito arraigado de la lectura. Estamos favoreciendo el interés de los niños a la lectura, entonces uno de los proyectos que hemos tenido durante el año es estarles leyendo continuamente, hacer actividades de lectura. Los niños ya en estas fechas ya tienen pues ese interés, se les ve y ya estamos finalizando con actividades de la visita, en este caso de la biblioteca, para que ellos pues ya se adentren más al mundo, a lo que tiene la sociedad, lo que tienen ellos alrededor que puedan seguir disfrutando de más variedad y como lo ven pues están llenos de emoción, están disfrutando pues algo diferente de lo que ellos están, de lo que ellos pues están saliendo de su rutina, pero parte de su interés que ellos ya traen. Primero iniciamos conociendo lo que es la biblioteca, yo tengo un niño autista, inclusive estaba emocionada, decía muchos libros maestra, muchos libros, estaba emocionada porque vio un lugar muy grande y ya vieron, les mostraron la sección de todos los, la cantidad de libros para qué sirven, cómo es el préstamo, qué libros se presta, inclusive les enseñaron los libros que están en braille, cómo se trabajan, estaban pues descubriendo algo diferente y luego ya pasaron a la sección aquí de donde los niños a través de, pues les están leyendo un cuento a su nivel y entonces es un área como más lúdica donde ellos van a disfrutar ahorita también del juego. Todas las compañeras tenemos un día que se nos, que nos organizamos para finalizar como te digo esas actividades, ya vinieron dos grupos, el viernes vino, vino un grupo, el lunes, hoy me tocó a mí y transcurrimos esta semana para, somos seis grupos en la escuela para culminar, que todos puedan tener esta oportunidad.